El director general de la Policía Nacional Civil, Ingeniero Rigoberto Pleites, reiteró hoy que los supuestos toques de queda siguen siendo rumores y que lo único que buscan estas personas es generar pánico. No existe evidencia de que ese tipo de rumores tengan fundamento, así es de que igual como sucedió en Casaltepec, igual como sucedió en el centro de San Salvador, igual ha sucedido ahora en Soyapango, no dejan de ser rumores. Deja usted que después de dos o tres días ya el rumor desaparece y todo está normal. Así es de que es un rumor, eso lo tenemos nosotros evidenciado. El jefe policial sostuvo que en los próximos días se ejecutarán acciones policiales en la zona de Soyapango y que ya existen las coordinaciones con la Fiscalía General de la República. Vamos a hacer algunos operativos, ya se están coordinando y van a haber resultados dentro de poco. Ya hay reuniones ya entre Fiscalía y algunos agentes investigadores nuestros para determinar algunas de las denuncias que él mismo ha hecho, que el mismo fiscal ha expresado, de que no se han hecho operativos, pero sí los vamos a realizar dentro de poco tiempo. El ingeniero Pleites brindó estas declaraciones durante su participación en la inauguración de la Cuarta Feria de la Juventud, promovida por el Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE, en el cual la PNC ha instalado varios stands para mostrarle a la ciudadanía las herramientas que posee para el combate a la delincuencia, así como también participan unidades como la División de Medio Ambiente, entre otras. ¡Gracias!